Yo me presento, hablo de la película, me despido y usted me hace un paneo general, ya, ya termino, aquí estoy. ¿Listo? Cuénteme. ¿Quién tal mis amigos? Yo soy Henry Camero y estamos acá en el lanzamiento de la rectora con todos nuestros actores en uno de los importantes centros comerciales de la Capitán de la República. Así que los invitamos a una película de Caracol Televisión y nosotros aquí en TV Revista Internacional donde se llama llevando los mejores lanzamientos de artistas y muchos periodistas. Aquí estamos para que usted venga y se divierta con la rectora. Amor, encanto, cariño, se va a sorprender y debe de aprender. Yo soy Henry Camero y muy pronto estaremos en otro lanzamiento oficial. Y el señor Jaramillo, nuestro asistente, además, camarógrafo, corresponsal y demás. Nos vamos a ver la rectora aquí en Talento y Fama y variedad del espectáculo. Gracias. Gracias.